Desde la Galería Mateo Torriente de los Jardines de la UNIAC en la provincia, la muestra Juguito de Mango invita al público cienfueguero a disfrutar con una variedad artística refrescante. Es una exposición que transversaliza todas las disciplinas, ya le decía, escultura, pintura, fotografía, instalación, grabado, en fin, que es muy diversa en esa dimensión y que además esto respeta de alguna manera todas las identidades, las singularidades poéticas y discursivas de cada uno de estos creadores que están entre los más activos y los más sustanciales de la historia de las artes visuales en Cienfuegos. Esculturas, grabados, videos forman parte de una exposición que se extenderá durante todo el mes de junio. La iniciativa incluye además una reinterpretación del concepto de cada artista según su perspectiva. Esta es la parte quizás más difícil porque estamos acostumbrados a producir nuestras obras. Ya fue como un reto también hacer un poco, en algún momento quizás yo he hecho algún tipo de video, pero bueno, ahora era como algo específico, teníamos un pie ya que nos daban para hacer este tipo de video. Entonces en el caso mío yo quise hacerlo un poco usando las herramientas que uso comúnmente y en mi espacio de producción. La muestra mía son tres pequeñas estampas hechas en la técnica de chincolet, una técnica muy antigua, no tiene nada que ver con china porque quiere decir papel pegado. Son unas estampas que hice durante casi 15 años, que las saqué ahora, las estoy imprimiendo de nuevo con este tipo de técnicas. Juguito de mango, desde la heterogeneidad de técnicas y disciplinas, refresca el espacio cultural de la UNIAC. Una propuesta para conocer el quehacer inmediato de los creadores sin fuegueros. Roxana Martínez, Noticias 1.